Música 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 Ahora que me digan de la cosita, encontraron una película, pueden llevarlo a la cosita. Y hay nada aquí, ¿qué hacemos aquí? ¿Ustedes cayeron ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? No, 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 ¿qué hago aquí? Tengo una mejor pregunta. Voy a entrar por la cola del zorro, literalmente. Y ahí voy para allá. No, vete para allá, nada más aquí toma. Ya tengo arma. No me interesa, vete. Ve con el hidracón, quiere que lo abracen. Yo me voy a donde está el morado. Uy, otro cofre. Uy, justo lo que estaba buscando. Deja de decir todo lo que encuentras, mejor dame algo. Ah, me muero. Mira, que andas lanzando misiles. ¿Vas a querer el misil o no? A ver. A ver, dámelo. A ver, el misil. Dámelo. A ver, guáchate. Te doy una escopeta. Ay, sí. Ni siquiera se ha ocupado escopeta. Dame el misil. Mejor súbete encima del misil. A ver, guáchate. Pero, esto se tiene que ver bien. Entonces, vamos a hacer acá una escalerita. Y acá, sí, pisito. Otra escalera. A ver. Aquí. No, espera. Me va a sacar fuera del mapa. Aquí. ¿Dónde estás, guan? Va, sufres. Aquí. Ponte atrás de mí. ¿Atrás? Aquí, ponte. Y yo aquí. Una. Dos. Tres. ¡Ranzaro! Otra vez, otra vez. Hasta que nos salga. Mira. A ver, otra vez, otra vez. ¡Grantos! ¿Qué es eso ya? Ah, ya me voy. Ahí está el hidraco. Vamos a matarlo. Pero es nuestro equipo. Mira. Nos va a matar la tormenta. Mua, llegame. Ya que las mato a ustedes. No tengo la... Yo tengo algo muy eficaz que se llama. Venga. ¿Qué? No. ¿Ustedes disparan una bazooka? No, nadie tiene bazooka. No. ¡Suscríbete! 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 Yo voy a mover a la zona segura Todos estamos yendo a la zona segura si te diste cuenta ¡Suscríbete! 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 ¿Quién apata por qué lidrar con apague ese micro? ¡No! ¿En vivo? ¿En vivo? ¿Es en vivo? ¿Es en vivo? ¿Es en vivo? Con el chico, el enemigo, el enemigo, el enemigo. Pero si no lo tienes, no lo tienes. Pues ya tengo el cofre ¿En serio están vivos? O sea que no sabe pero está en vivo Ah tiene sentido para mí Exacto ¿Eres tú? Ah ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a meter aquí a luchar o no? No Uy ¿A quién le dispararon? ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí? Sí, no es acá Hay que ir por el noroeste para financiar Si le jugamos a hablar de los van a matar Si le muere ya está muerto Es que me quiera seguir Quiera seguir con vida que me sigue Es que no Ahí está la puerta Hay una llama allá abajo Mira nomás Dios santo Vamos por la llama explota Mía, 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 mía No, era broma Si hay construcción Yo la agarro Si hay armas Usted se la queda Ya no lloren por mí Estoy aquí Ahí está ¿Quiere unas vendas? No, no, no Vámonos Es que a mí ya no me sirven Pírala, no importa Yo llevo días No nos van a salir de nuevo Denme armas Pues tú Tú te fuiste por tu lado Nada más tengo Tres escopetas Dos verdes Y una azul ¿Qué pasa por? No hacer es para tarde Por no seguir a elegir ¿Quién le manda irse para allá? ¿Qué hacen las trillas? Me llevo Me van a matar ahorita Por su culpa Ah, qué bueno Que no estoy allá En el suroeste 240 hay una en la colina Va a subir Triste historia Para ustedes 240 Ah, ya lo vi Ya lo vi ¿Lo matamos o no? No creo que lo vemos Tengo una bazooka Hay que acercarnos primero ¿Eo? Hay que acercarnos primero Eslenda, hermano A tu derecha te va a caer uno A tu derecha te va a caer uno Ay, no, puede ser ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos No lo has pedido ¿Están seguros que a la derecha? Yo no veo nada Ah, no puede ser Ya me están matando Ayuda Ayuda ¿Qué dije? Órales Me escondí bajo el agua, broder Ese es otro nivel de camuflar Cámara Acércate acá A la que nadie me ve Ya sí ¿Qué hacen hasta allá? Se están peleando entre sí Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ayúdenme Me salte para acá Estoy yendo No Ya Van a descubrir mi posición Si me salgo más Me van a ver Vengan por mí Que vengan Aguanta Ya me voy a morir Voy con el hidracon A ver si no me matan Ayúdenme Yo estoy escondido Acércate a mí Estamos más cerca Ya me voy a morir Todo por sus cosas El hidracon Ayúdenme Si voy soy hombre muerto Hidracon Pues construya Para que me maten Hidracon me quedándose de vida Hidracon No Acércate Hidracon Hidracon No No Torito Bueno Pepito Lebu Mías 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 Y Vámonos para acá Hay que rodearlos Soy yo o hay una minigun ahí enfrente Es mía Ya tengo mis armas llenas Acá está No, no quiero esa Aquí está la minigun La verdad, la verdad Llévate la bazooka ¿Tienes balas de bazooka? No No, llévatela Oh, entonces le doy esta La minigun porque ya estoy lleno ¿Qué tienes? Rápido, rápido Tengo un subfusil verde Una bomba de construcción Ok Hay que secarnos Pero por debajo del agua Por si quiere construir Encima de mí Ya los vi Ya los vi, ya los vi Están allá del lado derecho Lo mato No, se van a enfrentar Hace para atrás Hace para atrás Deme balas de bazooka Te las dejé detrás No las hagas No, no había ninguna en el piso No, no Híjole, ya No ¿Dónde hay armas? Allá derechito Está la zona libre Venga, torre No, ya no No, ya no ¿Por qué? Ya se, ya se Llegó la tormenta ahí Creo que No, todavía no A ver, te doy esta ¿Qué sirve de esta? Ah, está bueno Sí No, no Dispares al pereja Los que se maten No, me voy a poner Atrás de este Al gusto Tienes a uno que está bien Cheyán Que estoy entregando Fácilmente A su ciudad No, no ¿Quién disparó? ¿Eh? ¿Quién disparaste? No, no tengo No Dispara el que está allá abajo De la accedera En... Si voy a hacer el 2040 No, no, no le di Pero te no hagan que le estoy disparando Nada más dispara muy Probablemente Acá te agarras en la cabeza No, no, no le di Al que está brincando No, está parado ¿Dónde está Cheyán? ¿Quién? Ya quedan 16 Vamos a bajarnos Quedan 8 de hecho No, pero me refiero a que quedan 16 segundos Bueno ya no ¿Qué? 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 El chico me parece... ¿De aquí? ¿De que la escena? ¿Vale? 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 ¿De que esta? ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Hay que matar algunos por lo menos. Ahí en el drop. Oh, me dieron un disparo en la cabeza. Quedan otros dos equipos. ¿Y el Pepe Lebu? No. Uy, apenas va en el jet. A ver, vamos a ver. El Pepe Lebu está ausente. No, no. 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 No, no.